Bienvenidos una vez más a Cantar Es Fácil TV, quien les habla Jocelyn Rojas. Seguimos presentando a los graduados de este año 2013. Y con ustedes, César Villegas, Mariette Bartomolde, César Ortega y Jimberlin Wilson. César Villegas 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 Tu vida sin mí Tu vida sin mí No me acusen porque traigo El ritmo en planado en mi cena No me acusen, no, no, porque bailo Y me acusen las caderas Porque el ritmo sabe el ritmo Cuando se baila pegadita Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Conectado a tus labios El ritmo me pone buscando Yo soy cadera, soy una mamá Te vamos viendo el ritmo Mi granpo quiere la mamá Yo soy cadera, soy una mamá Te vamos viendo el ritmo Mi granpo quiere la mamá ¡Vamos! De Caribe, yo he venido Pa' que se te olviden las penas De esta isla, yo he venido Donde hay fuego, que hay gente buena Porque el ritmo sabe el ritmo Cuando se baila pegadita Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Conectado a tus labios El ritmo me pone buscando Yo soy cadera, soy una mamá Que cuando se baila Mi cuerpo quiere la mamá Yo soy cadera, soy una mamá Que cuando se baila Mi cuerpo quiere la mamá Que se te sube, que se te pega Que va a pulgar o tu pita buena Que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo percibe Que lo deseas, que lo lumeas Que el ritmo se viva donde tu baila Donde tu baila, donde tu piel La mexica no quiere parar La mexica no quiere parar Yo soy cadera, soy una mamá 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 Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere la mamá Yo soy cadera, soy una mamá Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere la mamá Yo soy cadera, soy cadera, soy cadera Yo soy cadera, soy cadera, soy cadera Yo soy cadera, soy cadera